La jornada de este martes estará marcada por la influencia de las altas presiones. Esperamos de esta manera cielos despejados en la provincia de Urense durante toda la jornada, sin descartar esas nieblas matinales en zonas de Maceda, Celanova o Urense Capital, que se irían disipando a medida que avance la jornada, esperando de cara a la tarde, como comentábamos, cielos despejados, sin descartar tampoco intervalos nubosos de tipo alto, que no impedirían la llegada de la radiación solar a la superficie. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso de las mínimas. Hablaríamos de valores de en torno a 5 grados en Urense Capital, temperaturas de 2 grados de mínima en Maceda, 4 en Celanova, valores mínimos de 1 grado en Bande, así como esos 0 grados en Xinzo de Limia, valores negativos en cuanto a las mínimas en Berín, con esos menos 1 grados centígrados, valores un poco superiores con esos 3 grados en Obarco de Valdehorras. Las máximas no experimentarán cambios significativos, tendremos valores en torno a los 11 en Obarco de Valdehorras, temperaturas de 9 grados en Tribes, las máximas estarían en torno a los 9 también en Castro Caldelas, así como en Maceda, 10 grados centígrados de máxima en Celanova, 12 en Urense Capital, valores en torno a los 11 de máxima en Rivadavia. Los vientos soplarán flojos de componente sur. En el resto de la comunidad gallega, situación muy similar con esos cielos despejados, exceptuando esas nieblas matinales en zonas de interior, zonas de Vilalba o Lugo. Los vientos soplarán flojos de componente sur y nos dejarán cielos despejados en todo el territorio durante la segunda mitad del día con esas nubes altas que comentábamos, al igual que en Obrense. Las temperaturas mínimas descienden ligeramente, valores de 6 grados de mínima en Ferrol o en Acoruña, mínimas de 4 en Santiago de Compostela, 8 grados centígrados de mínima en Fisterra, valores de 4 en Pontevedra, 7 grados centígrados de mínima en Vigo. Las máximas no experimentan cambios significativos, valores máximos de 10 grados en Lugo, 9 de máxima en Vilalba, valores de 12 en Viveiro, 13 grados centígrados de máxima en Ferrol, valores de 11 en Santiago de Compostela. Ya en el resto del territorio nacional esperamos una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, cielos cubiertos en la zona del norte de la península ibérica, así como en el sur suroeste de la península, la zona de Andalucía. Por otra parte, en el resto, cielos parcialmente despejados con intervalos nubosos. En el archipiélago canario también esperamos cielos parcialmente cubiertos y en el archipiélago balear no se descartan precipitaciones de carácter tormentoso. Las temperaturas se mantendrán con un ligero descenso en la mayor parte del territorio exceptuando la zona del archipiélago canario y sur de Andalucía. Hasta aquí la información del día de hoy. Que disfruten de la jornada.